Ayer nomás le contestaba a través de ABC al presidente Lugo. Él decía que nosotros íbamos a incidentar las elecciones porque íbamos a perder. Yo le digo al señor presidente que no se preocupe, porque la lista uno va a ganar este próximo domingo, de punta a punta. Gracias por ver el video.